Parados desde la tarima del Centro Cultural Teatro 1, Belinda y Yair asumieron el mayor reto en su carrera, el cierre de Hoy no me puedo levantar en México. El siguiente 31 de enero, subí de altelón la cuarta puesta en escena del musical en nuestro país, puesto que los derechos que negoció su productor general Alejandro Gou finalizan. Y para estelarizar Hoy no me puedo levantar hasta siempre, los elegidos fueron Yair y Belinda, quien ya había participado en esta obra, pero solo como invitada, y ahora estará al frente de toda la temporada de 60 funciones en Ciudad de México y algunas en Monterrey. Con imágenes de César Fabián Pérez, Agencia Cuadratín México